Buen día a todos, todas y todes. Realmente que tengan un buen día. Bueno, estamos en medio de una disputa extraordinaria que excede lo político y lo económico, y que abarca todos los rubros de la vida argentina, que es la disputa cultural. Cualquier tema que vos toques, tenés que elegir en qué lugar ponerte. A ver, la pelea con los neoliberales conservadores, de un lado, y los nacionales populares democráticos, feministas y revolucionarios del otro, es la pelea por la cabeza y el corazón de la gente. Cualquier tema que agarres nos divide. A ver, la educación, claro. Ellos plantean la neutralidad pedagógica, de neto corte procesista, culpan a la docencia de la pandemia. Cuando nosotros estamos convencidos que la escuela, que la universidad, deben ser ámbitos de debate colectivo, de formación política, ideológica, consustanciada profundamente con los intereses estratégicos de la patria y del pueblo. Si vas al tema sanitario, ellos promueven la salud privada, los neoliberales. Ellos promueven las prepagas. Ellos promueven la salud para el que tenga ingresos, y el que no, que se cague. Porque nosotros promuevemos lo que ya planteaba Ramón Carrillo hace 70 años, que es el Estado garante de la salud de todos, desde el último portero de escuela en la que acá, hasta el presidente de la República. Todos. Los neoliberales no quieren que se toque ninguna acción, se lleve adelante ningún impuesto que grave la riqueza, que incomode a los agroexportadores, al sector financiero, a la especulación. Son defensores a ser remodelos ricos. Nosotros no. Nosotros, los nacionales y populares, planteamos permanentemente esta posibilidad de construir justicia social, impuestos equitativos, aumentar la presión a los agroexportadores, a los bancos, a los ricos. Si vamos a hablar de las condiciones laborales de los trabajadores, ellos quieren desocupados o explotados. Ellos quieren flexibilizaciones, ajustes, quieren despidos, quieren achicar el campo de la actividad económica. Nosotros no. Nosotros queremos trabajo, queremos industrialización, queremos desarrollo, queremos crecimiento. En definitiva, queremos ser una nación, una nación soberana, una nación libre, una nación independiente a la hora de tomar decisiones, con justicia social, con mucha independencia, a la hora de tomar decisiones económicas. Ellos quieren el alineamiento automático con los Estados Unidos, todo el tiempo. Nosotros no. Nosotros planteamos la libre determinación, por un lado, y la multilateralidad. Nosotros planteamos que hay que tener relaciones con todo el mundo, y construir con aquellos que quieren que en el mundo exista el predominio de los imperios. Ya decía Eduardo Galeano hace mucho tiempo, cuando uno mira los cinco primeros países productores de armamentos, Alemania, Francia, Rusia, China, Estados Unidos, dice, ¡guau! Estos son los cinco países productores de armamentos, los mayores productores de armamentos del mundo. En manos de estos tipos está en manos, está la paz, nuestra paz, en manos de los cinco. Por eso, la pelea es permanente por la cabeza de la gente. El otro día, Jorge Lanata decía que los políticos tendrían que durar cuatro años nada más en su cargo, sin irse a su casa y punto. Mientras, personajes como él, a sueldo del establecimiento, a sueldo del discurso neoliberal conservador, hace treinta o cuarenta años, que están tratando de comerle la cabeza al pueblo argentino, pero parece que no les va bien, porque cada día al pueblo les tiene más picado el boleto. Entonces, uno tiene que elegir dónde pararse. Uno tiene que elegir dónde pararse. ¿De qué lado estás? Vos, que me estás escuchando en cualquier lugar de la Argentina, ¿de qué lado estás? Del lado del egoísmo, del lado de los trepadores, del lado de los confiscadores, del lado de los que construyeron una Argentina para poquititos, los mismos de los latifundios, los bancos, el sector financiero, los mismos que estirman en país una y otra vez, o del otro lado, de los que queremos una Argentina para cuarenta y cuatro millones de argentinos. Bueno, vos tenés que elegir. Yo siempre digo algo que ya decía Arturo Jauret, que es mucho antes que yo. Tenemos un problema de blancos y negros en la Argentina. Y es un problema que no está conectado a la piel. No es un problema de piel. Yo conozco a muchos negros que son blancos, y a muchos blancos que son negros. A ver, conozco mucha gente de los barrios acomodados del norte de la ciudad, que son solidarios, buenos tipos, preocupados por la vida, sobre todo en los más débiles. como también conozco tipos que viven en la Ferreira, en mi barrio, que quieren ser como Macri, y que le importa un carajo el de al lado. Los negros somos los solidarios, los que queremos patria, los que queremos pueblo, los que queremos un destino común. Los blancos son ellos. Los mismos que te miran con desprecio. Y que quieren un país chiquitito, mezquino, egoísta, que no merezca ser vivido más. Vos elegís donde te parás siempre. Por eso, por estas horas, los invito a seguir dando pelea por la cabeza y el corazón de nuestro pueblo. Ellos tienen armas poderosísimas. Todos los medios, todas las ruedas, todas las consultoras, todas las gerenciadoras, todas las impuestadoras, todas, todas, todas. destinadas a un solo objetivo, a comerle la cabeza a la gente. A que un tipo pobre lamente que haya una toma de tierras. Que un tipo de mi barrio defienda la propiedad privada. ¿Me entienden? Por eso, este esfuerzo militante cada mañana. Que yo lo invito a que se multiplique. La verdad, la militancia es lo único que puede quebrar el discurso hegemónico. En los campos de batalla de la cultura. Es lo único, muchachos. Muchachas y todos, todas y todes. Le pido que esta radio sea ámbito de discusión política. Que nos manden su aporte, su opinión, sus ideas, su manera de sentir, sus concepciones, sus convicciones. Esta radio tiene sentido si se transforma en asamblea, si se transforma en participación protagónica de todos y cada uno de ustedes. Llamen. Llamen. De donde sea, llamen. En el lugar del planeta donde estén, llamen. Necesitamos de tu opinión. Acá no hay ningún iluminado, acá no está la ciencia impusa. Acá no están un tipo con corbata que es peinado para atrás que dice lo que hay que hacer. No. Acá el programa sos vos. que estás ahí, en la trinchera de la vida, defendiendo un orden distinto. Soledad Acuña no me sorprende. Ella es la generación del 80, el vitre, es el latifundio, es el positivismo, la neutralidad. Eso es Soledad Acuña. Nosotros, nosotros somos Rosarito Vera, nosotros somos Pablo Freire, nosotros somos la educación para la libertad, para la liberación. Por eso construimos en cada una de nuestras prácticas una verdadera pedagogía de lo oprimido. Una pedagogía que desde la escuela y la universidad libere y construyen el mundo que los nazis, los neoliberales no quieren que nunca se produzca. un abrazo grandote. Hasta mañana. Hasta mañana.